Gracias, Randy. Un médico local del sistema de salud CHOMP de la península de Monterrey ya está en casa luego de pasar una semana ayudando a tratar las heridas de las víctimas del devastador terremoto de Turquía y Siria que dejó a decenas de miles de muertos. El doctor Ed Gamboa se unió a varios voluntarios internacionales para tratar diversas lesiones. En entrevista con Telemundo Costa Central, dice que no es ajeno a este tipo de ayuda ya que participó en la ayuda internacional en Haití tras el terremoto de 2010. El doctor Gamboa dice que vio la devastación en Turquía y sabía que necesitaban ayuda así que hizo varias llamadas para llegar lo más rápido posible. Estás ahí para ayudar, pero aún así sientes que no has hecho lo suficiente. El trabajo es mucho y es abrumador. Fue agradable tratar a algunos de los rescatistas. Son buenas personas que intentan ayudar a los demás y resultan heridas en ese proceso. Fue bueno poderles ayudar y asegurarme de que recibían los cuidados adecuados. Se unieron al doctor Gamboa, médicos de Ohio, Pensilvania e incluso a otro médico local que según él decidió quedarse y seguir ayudando a los sobrevivientes. El número de muertos en ese terremoto ya supera los 45 mil.